¿Qué tal? Estamos ahora desde la playa larga de Salón, ¿vale? Estamos en el trabajo de terminales, un sitio maravilloso de Salón, ¿vale? Si alguien está cerca y se anima a que se venga, que se venga a los terminales, estamos en la playa larga, ¿vale? Nada más bajar, lo veréis, abajo de los trícoles y toda la familia. Estamos en una familia, una chavalilla, un chaval con una tabla que tiene un cebollazo, como es el día que viene a la bola, que se va a matar, ¿ya queréis? Tira la tabla que viene a la bola y sale disparado para arriba, o sea, le da un cebollazo y se va a matar, claro, como si le quede la tabla, como si le quede la tabla, como si le quede la tabla, se va a matar. ¿Vale? Y haremos adomear que viene a la playa, ¿de acuerdo? Seguimos con el plan de 11, que se hace el volumen, ¿de acuerdo? Se escucha el mar, que es perfecto, yo no pondría ni música, porque a mí me encanta la música, el sonido del mar. ¿Escucháis el mar o escucháis a vosotros a ver si...? Claro, es que si ponemos música, mar, no, que quede la... Entonces, empezaríamos todos los adicionales, 10 minutitos, siempre le dais que ir corriendo a buscar el niño, porque tengo niñera que me lo va a buscar, o sea, perfecto. Vale, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar, ¿verdeno? Vale, vamos a empezar, ¿verdeno? Vale, vamos a empezar, ¿verdeno? Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 Adiós Adiós Adiós